Dando respuesta a sus llamadas en voz alta en la cual nos daba a conocer que policías municipales tomaban fotos a las personas que eran detenidas solo para hacerles un llamado de atención cuestionamos al director de la policía municipal de Ciudad Fernández capitán y licenciado Alfredo Farías Carmona quien explicó el motivo de las fotografías pero en ningún momento se las toman directamente a las personas Aquí la única finalidad no es de violentar los derechos humanos de la ciudadanía aquí lo único que estamos haciendo es hacer nuestro trabajo esta manera que implementamos es muy simple aquí en lugar de multarlos, de hacerles la infracción se les está haciendo un formato como una llamada de atención más que nada es una indicación que se les está haciendo a la población para que cumplan con el reglamento nada más El personal de oficiales al momento de que hacen la llamada de atención sacan la fotografía al vehículo o a la motocicleta en la manera que se está conduciendo por ejemplo si van tres o cuatro personas en una moto se les saca la fotografía para que para nosotros tenerlo como archivo y al momento de que la gente quede inconforme y diga oiga que están abusando, que no hay tolerancia por parte de la policía aquí nosotros estamos demostrando de que la tolerancia existe yo tengo órdenes de nuestro señor presidente donde la policía debe de conducirse con respeto, con tolerancia a la ciudadanía es lo que estamos haciendo y estamos trabajando en eso Sí, mira, aquí, mira, ojalá, todo esto son puros documentos aquí nosotros lo que vemos, el trabajo que hacemos con la única finalidad es de salvaguardar la integridad de la ciudadanía desgraciadamente hay gente que no lo entiende ellos se sienten agredidos pero yo les quiero hacer ese llamado, esa invitación de que no lo vean de esa manera al contrario, estamos preocupados por su seguridad que es la parte fundamental del compromiso que tenemos nosotros para servir a la ciudadanía